todos al principio de esta pandemia la vimos fácil esto va a pasar en dos meses realmente la increíble la incredulidad de nosotros los 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 las personas nos llevaron ahorita es tener más de cuatro meses atorados pero por qué porque son culturas son formas de vivir no puedes cambiar al ser humano vamos a hablar en este caso del mexicano sinaloense no lo puedes cambiar de la noche a la mañana porque una pandemia vino a tocarle su puerta yo siento a la gente muy positiva desde el momento desde el momento que estamos tranquilos en casa no hay vandalismo tan en sinaloa en méxico no hay ningún vandalismo aún todavía espero que no lo haya pero que la gente está muy positiva desde ahí como he vivido este confinamiento este encierro estos meses lo pueden ver en el vídeo realmente así es yo soy un individuo que estaba muy poco tiempo en casa y ahorita ya no ahorita la pandemia me hizo ser más de cuatro meses en la casa intentando enamorar día con día mi esposa es ese que le encontré lo divertido a la vida realmente el tiempo que me ha dado la pandemia pensar en casa me ha servido para eso para intentar día con día de todos los días por la mañana tratarla con cariño hablarle con ternura de repente voltear como diciendo y ese que le pico es para mí es para mí es para mí un reto divertido tienes este que tan difícil puede ser puede ser el vídeo que acabamos de hacer no es no es nada difícil en trabajar hacer un trabajo cuando es parte de tu vida yo yo me sentí como disfrutando una experiencia como si estuviéramos por allá de vacaciones en 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 la soledad de la orilla del mar en nada en una super mega suite con su jacuzzi y todo el show o sea yo en todo momento lo viví como si fuera lo vivir vivido de repente hacía cosas que obviamente no salieron hasta que por fin faltando tres días para la grabación mi esposa me dijo ok vamos a grabar el vídeo no nada más que quiero que hagamos esto 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 y esto y yo obviamente bien cariñoso dije sí mi amor de todo estoy acostumbrado a decirle sí mi amor me han propuesto infinidad de conciertos en línea y yo y yo yo sé que la única manera de sentir de sentirme vivo sentir el calor sentir la emoción es tener a mi público enfrente tener al público ahí enfrente si yo te canto con la guitarra aquí yo me emociono me emociono y me vas a sentir que va a llegar pero no sé cómo sea estar con todos mis músicos sobre un escenario y este y cantar la gente que no veo si estoy impuesto a cantar a la gente mirándole a los ojos y compuesto en estos días dice los triunfos pueden ser fracasos y no es tiempo para fracasar es tiempo de abrazarnos fuerte luchar hombro a hombro ante la adversidad después que pase esta tormenta tranquilos hablemos del tema hoy solamente te pido un poco de amor esta canción hace a raíz de que de repente hay una discusión en casa tenemos un problema en casa entonces este ni cómo arrancar tú para la calle ni yo para la calle lo único que podemos hacer es arrancar para un cuarto y yo para el otro pero no tiene caso no o sea este es el momento en que más se ocupa que las familias las familias dentro de su hogar le piquen al botón verde al positivo y hagamos las cosas lo mejor que se pueda todos juntos sonidos 2 Gracias por ver el video.